Recién divorciada y viviendo de Ocupa, en un piso vacío en pleno centro de Berlín, Angela Merkel pasaba las penas de amor mientras trabajaba como camarera en una conocida discoteca de la ciudad. Tras estar cinco años casada con su compañero de física, Ulrich Merkel, Angela dejó su departamento y solo se llevó su lavadora y también su apellido. Pero jamás imaginó lo que le depararía el futuro. ¿Quién lo diría? A Angela Merkel le gustaba bailar, usaba jeans gastados y vivía en un humilde piso ilegalmente ocupado. Después del divorcio, quedó sin nada. A sus 28 años vivía de lo poco que ganaba como camarera en una famosa discoteca. La alegría era su principal arma para conseguir abundantes propinas, hasta que un extraño hombre apareció para terminar con la fiesta. Cuando conoció a su tutor, el químico cuántico Joachim Sauer, en 1991, quien también estaba divorciado y tenía dos hijos, se casaron silenciosamente en 1998. Pero Merkel decidió mantener el apellido del sufrido primer matrimonio. ¿Por qué? Había creado una fuerte imagen pública y ya tenía aspiraciones políticas. La radical estrategia también implicó que cambiara su forma de vestir. Cuando uno mira fotos de Merkel a lo largo del tiempo, digamos de los 80 hasta hoy, vos ves un cambio bastante importante en cómo se viste, en cómo se peina, en cómo estaba antes y después, digamos, de ese cambio que dio cuando quiso ser candidata a canciller. Y eso, según los biógrafos, también es algo que le costó bastante. Y dio resultado, porque Merkel fue ministra de Medio Ambiente y de la mujer. Y ahora es la canciller alemana desde 2005, celebración a la que sorprendentemente su esposo no asistió. Joachim Sauer, o Achim, como le dice tiernamente Merkel, prefiere mantenerse alejado de las cámaras y la luz pública. El fantasma de la ópera, le dicen los medios alemanes. Pero lo cierto es que es un exitoso químico cuántico, que incluso ha sido candidato al premio Nobel en numerosas ocasiones. ¿Y su relación? El trabajo por un lado y el matrimonio por otro. Ambos prefieren mantenerla privada. Desde finales de los 80 hasta hoy, siempre fue una persona pública y de alguna manera cultivó desde el inicio esa, digamos, esa intención de no mezclar lo que sería su vida privada con la vida pública. Aunque cada vez que pueden, se confiesa en admiración. Es un muy buen asesor, ha dicho ella. Estoy orgulloso de mi mujer, hay motivos para estarlo, ha comentado él. Y en la casa comparten todos los roles domésticos, porque Merkel no está dispuesta a ceder en eso. Dicen que cuando están solos, Merkel vuelve a ser esa divertida joven que bailaba y reía en las discotecas de Berlín. Imagen que nosotros solo podemos imaginar. Gracias. Gracias. Gracias.